Yo quiero ir directamente al texto en este día y después ir avanzando en la construcción y que usted como casa, obviamente que esta palabra no está desconectada de todo lo que usted ha venido recibiendo en la casa, ¿no? Porque usted sabe que venimos edificando, construyendo algo. Entonces necesitamos también que la casa pueda pesar la palabra, sobre todo la palabra profética, lo que Dios está haciendo. Así que apelamos a la vida del espíritu y a la gracia que cada uno de ustedes porta para poder leer y entender y por sobre todas las cosas estar intercediendo por días tan, tan especiales como los que estamos viviendo. Dice el libro de San Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Decirle al que tenés al lado, paz. Amén. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibir el Espíritu Santo. No quiero tomar mucho tiempo en cuanto al contexto de esta palabra, fue cuando Jesús resucita. Obviamente que todos sus discípulos habían caminado tres años y medio con Él, pero no habían entendido demasiado acerca de los asuntos de reino y de lo que Él estaba predicando. Pero sin embargo, ante esta aparición extraordinaria, este Cristo resucitado, declara esta palabra que es paz a vosotros y dice, así como el Padre me envió, así también yo os envío. Y sopló en ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Quiero en esta tarde colocar esto como una base y poder entender, hermanos, que obviamente que los discípulos estaban muy amedrentados. Pero, ¿sabe? Quiero decirle algo. Esto sucedió hace 21 siglos atrás. Hace 21 siglos atrás que hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo comenzaron a predicar, a establecer este reino inconmovible y conmovible y hemos llegado hasta aquí. Hoy estamos continuando nosotros. Yo quiero que usted no se vea fuera de este cuadro. Usted es parte de este cuadro. Como casa somos parte de esa palabra, de ese acto profético. Fuimos investidos de poder y quería hacer tres declaraciones mientras usted está allí pensando, abriendo su espíritu. Por lo menos son tres oraciones y declaraciones que yo en lo personal estoy haciendo y también como casa. Oramos rogando que esta generación tenga las evidencias del propósito eterno, que en esta sociedad sea vista tu eternidad a través de los santos. Concédenos el denuedo como iglesias para expresar con claridad tu palabra como resultado de haber escuchado tu voz gobernante. Y por último, que intencionalmente podamos producir en esta generación lo que solo tú puedes producir, tu propósito eterno, tu reino inconmovible estableciéndose en todos los ámbitos donde nos movemos. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos estos espacios, estos ambientes. Gracias porque tu reino, un reino de poder y autoridad, un reino de justicia, de paz y de gozo en el espíritu, es lo que nos, a donde hemos sido incorporados, donde hemos sido sumergidos, a un reino inconmovible. Y entendemos, Señor, el nivel de responsabilidad que tenemos, como bien oíamos a través de las canciones, de la palabra, de la administración, de lo que los pastores también impartían desde España, es tu gracia y solo tu gracia la que nos ha traído hasta aquí. Pero permítenos, Espíritu Santo, que de la misma forma que aquellos hombres, que los apóstoles, Señor, de los primeros días de la iglesia, los fueron llenando todo de tu bendito evangelio, que nosotros, Señor, podamos expresarte tan claramente en este tiempo, que lo que se vea es tu propósito eterno. Que lo que se vea, Señor, sea tu reino avanzando, tu reino avanzando, tu reino conquistando en todos los estratos, en todas las esferas, en todas las naciones, en todas las casas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien. Vamos a ir a Romanos 14, versículo 17 al 20, dice así. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es muy fuerte esta palabra. Yo no la voy a desmenuzar porque creo que esto llevaría muchísimo tiempo. Amados, la expresión del reino es en esta tierra, es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Fundamentalmente es lo que todo ser humano busca. Justicia, paz y gozo. Obviamente que la gente al desconocer de este reino, al desconocer este bendito evangelio, busca justicia, paz y gozo en diferentes lugares, equivocadamente. Pero el reino, lo que nosotros hemos abrazado, donde hemos sido introducidos, el reino, hermanos, se establece en el poder espiritual que comporta. No es comida ni bebida, no es comida ni bebida, sino con la adquisición de la justicia, hermanos, que nos pone en paz con Dios y produce alegría espiritual. Y esto es muy fuerte. Necesitamos trabajar y revisar nuestras creencias, hermanos. Saber dónde estamos. Son días de mucha violencia, son días de mucha injusticia, son días de poca paz y mucho menos de gozo. Pero la iglesia profética y apostólica, la iglesia que fue enviada a la tierra a conquistar, a declarar, a evangelizar las naciones, a entrar a las casas, no ha menguado su poder. Dios no está en crisis, hermanos. Nuestro reino, el reino de Dios comporta justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Esta es la esencia, esta es la sustancia, es la cultura, es la esfera, como usted quiera llamarle, donde rige la voluntad de Dios. Su reino, su reino, su gobierno y su autoridad. No esperemos reino, no creamos en un evangelio ilusorio, no usemos nuestra mente porque hoy quiero trabajar en eso y vamos a establecer algunas cosas como casa. Porque el reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Si bien Mateo 6, perdón, Mateo 6, 33, si dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las demás cosas te serán añadidas, comida, auto, ropa, profesión, amistades, familia. Cuando buscamos y ponemos y priorizamos al reino, a la justicia, a vivir en la legalidad de Dios, en su justicia. De esto se trata el reino, hermanos. Por eso lo que Dios hace es proveernos ambientes, ¿no es cierto? Proveernos ecosistemas, llámelo disipulado, llámelo mesas de gobierno, llámelo, trabajo con los niños, trabajo en los barrios, trabajo en su casa. Son ecosistemas para que realmente podamos juntos crecer y entender y poder detectar, leer y discernir rápidamente, hermanos. Que es, primero, cuando sabemos lo que el reino al donde hemos sido introducidos comporta, más lo veas claramente, más rápidamente vas a discernir lo que no corresponde al reino. Lo que no tiene que ver con gobierno y autoridad, con justicia, con paz y con gozo. Amén. Entonces, gestionar el conocimiento, amados, de una manera práctica. Porque quiero decirte algo, bueno, a Gaby le toca ministrar allá acerca de la sal y la luz en el reino de Dios, en Barcelona. Pero cada uno de nosotros tenemos la porción justa de sal y la porción justa de luz para alumbrar en un mundo lleno absolutamente de tinieblas. Y eso no te lo ganaste vos, ni me lo gané yo. Eso lo comporta el reino. Es decir, está incluido desde el momento que nos hemos arrepentido y hemos recibido a Cristo en nuestra vida. Todos, decirle al que tenés al lado, todos tenemos la porción justa. Ahora, el tema es que a algunos se le han alumbrado los ojos del entendimiento y están gestionando desde la porción que tienen. Pero otros, por causa de las tinieblas, por la causa, como usted lo ha oído mucho en esta casa, cuando hablamos de tinieblas no estamos hablando del diablo, sino que estamos hablando de desconocimiento, de ignorancia, el no saber. Entonces, muchas veces no gestionamos los asuntos de la vida práctica, hermanos, de este reino, no los gestionamos en la justa medida de sal y de luz que portamos precisamente porque desconocemos lo que poseemos. Desconocemos lo que hemos adquirido en él, lo que comporta este reino, esta vida extraordinaria de Cristo en nosotros. Entonces, necesitamos, hermanos, que se nos conceda la gracia para expresar con claridad esta verdad de manera que el mundo, cuando te vea a vos, vea al Señor, de manera que las personas, cuando te vean a vos, vean al Señor. Se necesita gracia. Y para eso estamos trabajando generacionalmente. Para eso se crean estos espacios. Para eso estamos reunidos, hermanos. Para eso se hacen alineamientos de manera local, dicho sea de paso, todas las mujeres, recuerden, 29 de octubre, 15 horas, tendremos un tiempo de alineamiento. Donde la palabra es lo que prevalece, pero también tiene que ver con comunión y tiene que ver con envío. Tener entendimiento claro. Necesitamos ser claros, ser precisos. Estamos, amados, completamente seguros que son días de aumento de la gloria en todas las naciones de la tierra. Y en particular en lo que se nos ha dado a administrar a nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Sé que es una palabra que va a venir a pegarle a nuestros sentidos. Y después vamos a trabajar un poquito en eso. Porque todos tus sentidos te están diciendo, si supieras lo que yo estoy viviendo. Pero el tema es, ya vamos a avanzar. No quiero avanzar ahí. Entonces, ¿para qué oramos, hermanos? Oramos pidiendo no ser estorbo en la obra de nuestra mente. Precisamente lo que les estaba diciendo. Con nuestras incapacidades para colaborar con Él. Que tu mente y la mía no sean un estorbo, una incapacidad para colaborar. Porque así como los discípulos, que estaban quebrantados, apenados, angustiados, porque fueron a buscar el cuerpo y no lo hallaron. Y tres años y medio Jesús diciéndole que iba a morir, iba a resucitar. Y aún no lo habían entendido. Pero necesitaron verle, ser confrontados en un sentido, ser soplados por la vida del Espíritu, recibir esa impartición, recibir la persona del Espíritu Santo para salir y testificar a todo el mundo que Él había resucitado. Nosotros necesitamos revisar, hermanos, cuáles son los estorbos que estamos teniendo en nuestra mente, que nos están impidiendo ver la realidad espiritual que comporte este reino del cual estamos hablando tanto. Que se nos abran los ojos, amados. Tenemos una responsabilidad personal. Crear los ámbitos placenteros. Lo hemos hablado en alguna oportunidad. Placentero viene de placenta. Así como un bebé se desarrolla durante nueve meses dentro de una placenta, ahora tenemos a Roselyn que prontito... No sé si hay alguna otra embarazada aquí. Bueno, creo que no. Pero a Roselyn le falta muy poquito. A Roselyn y Ossi ya están a punto de ser papá. Entonces, placenta es el lugar, ¿no es cierto?, donde el bebé recibe el oxígeno, la nutrición, para desarrollarse y crecer hasta que sea el momento de aparecer, podríamos decir, en esta tierra. Nosotros necesitamos, como siervos de Dios que somos, como colaboradores de este reino inconmovible, crear los ámbitos, crear los espacios placenteros, crear los ambientes donde podamos oír a Dios. Esto es un ámbito placentero. Los discipulados son ámbitos placenteros. Donde estamos siendo desarrollados, entrenados, oxigenados, desafiados, movilizados, sin los ámbitos placenteros, es imposible. Entonces, necesitamos ampliar, hermanos, en este tiempo, la palabra enfermo. Para que la palabra enfermo o enferma no quede solamente confinado a lo físico, porque la realidad es que enfermedad, hermanos, también se manifiesta en muchos ámbitos de nuestra vida. Y ahora quiero ir entrando en el tema. Enfermedad hay en nuestros matrimonios. Enfermedad hay dentro de nuestras casas. Enfermedad hay en nuestras relaciones interpersonales. Enfermedad hay en los ámbitos laborales. Enfermedad hay en nuestra alma. Nosotros somos muy rápidos para diagnosticar, hermanos, asuntos de salud. En este caso, por ejemplo, la mamá de Cele, Javier y Belén, está internada, pasando días muy difíciles ellos como familia, con su mamá, con su papá. Y están esperando los resultados de los análisis, los diagnósticos, para saber precisamente cuál es el problema para tener una terapéutica adecuada y que sean sanados y que sean fortalecidos. Como iglesia, hermanos, nosotros necesitamos crear esos espacios, necesitamos realmente entender que no solamente estamos enfermos físicamente, que no lo negamos que tenemos dolores, pero hay otras enfermedades que no se ven a simple vista y que son las que más daño causan, son las que más estorbo traen. Porque, mire, que a uno le duele la pierna, que a otro nos duele la columna, que a otro nos duele la cabeza, que pasa esto, que pasa el otro, a un, hermanos, que atraviesan por cáncer, que atraviesan eso, todo eso, si tenemos un entendimiento, le da la gloria a Dios y puede traer avance. Pero hay enfermedades internas, hermanos, que lo único que traen es retraso al avance del propósito eterno. Entonces, toda nuestra vida, el ministerio, todo está propenso a enfermarse. Por eso necesitamos tener luz, por eso necesitamos aprender a leer desde el espíritu, para diagnosticar rápido, para que esa enfermedad no termine trayendo un retraso y tengamos que esperar que otra generación se levante, que otra palabra venga, cuando en realidad Dios se está hablando. Nunca dejó de hablar. Él nos está hablando claramente. Sabe, hermanos, que tengamos cuidado nosotros con quien nos asociamos en este tiempo. Y no estoy hablando de amistades, que las incluye, pero usted sabe que uno se asocia con lo que elige creer. Y estamos en días peligrosos. Decirle al que tenés al lado, la palabra habla mucho de los días peligrosos, ¿eh? Días peligrosos. Usted elige lo que va a creer. Usted elige con qué se va a asociar diariamente. Si con lo que dice este sistema, con lo que dicen las noticias, con lo que dice la realidad de tu entorno, aún lo que dice muchas veces tu realidad natural, o te vas a asociar con lo que dice la palabra eterna, la verdad, lo que comporta este reino. Es una decisión personal. Cada uno de nosotros podemos elegir. Entonces, uno se asocia con lo que elige creer. El profeta Isaías, hermano, profetizó 700 años antes de Cristo, que por sus llagas hemos sido nosotros curados. 700 años antes de Cristo, él ya estaba declarando una palabra. Y aún todavía a nosotros nos falta entender esta maravilla, comprender a cabalidad, leer en el espíritu. ¿De qué estaba hablando? No está hablando solo de una sanidad física, sino de la sanidad del alma, del espíritu, de ser libres del pecado, de ser sanados para un propósito eterno. Porque los profetas del antiguo pacto anunciaban lo que iba a venir. Y los profetas hoy, hermanos, estamos para consolar a la iglesia. Porque si usted hoy recibe esta palabra como una condena, usted no está entendiendo. Esta es una palabra de consuelo. Porque necesitamos consolar a una iglesia, entiéndame bien, que está siendo procesada en su alma con los padecimientos que Cristo no padeció. Nosotros estamos siendo procesados en el alma para que nuestra alma sea a la imagen y semejanza de Cristo. Cuando vos empezás a diagnosticar, a leer, a discernir, a entender que todo lo que está pasando a tu alrededor, que todo lo que estamos gestionando, es porque nuestra alma está siendo transformada a la imagen y semejanza de Cristo. Para que tu alma, la mía, llámese el asiento de las emociones, los pensamientos. ¿Usted escuchó la palabra el domingo pasado? Nosotros cuando nos hablan de tierra, enseguida estamos viendo afuera. Pero en realidad la palabra, la conquista más grande que vos y yo tenemos que hacer es en la tierra interna. Es en nuestra alma, son nuestros sentidos. Porque ese es el estorbo más grande que estamos teniendo para el avance del Evangelio, hermanos. El poder del Señor no ha menguado. En la vida de Cristo tenemos todo absolutamente. Pero la realidad natural, la realidad temporal, la realidad circunstancial, hace que nosotros leamos desde esa perspectiva y desde esa perspectiva hay retraso. Entonces, ¿qué bueno es que podamos entender en estos días que nuestra alma está experimentando dolores porque está siendo transformada a la imagen y semejanza de Cristo? Qué maravilloso es que podamos tener, hermanos, esta palabra profética de Isaías y de tanta palabra que hay en la Biblia, que nosotros fuimos curados, fuimos saludables en la vida de Cristo. En Cristo hay salud integral, mi hermano. ¿Por qué nosotros tenemos esa tendencia tan terrible a separar ciertos asuntos de nuestra vida? En realidad el Evangelio, el reino del Señor Jesucristo lo incluye todo. Entonces, en Él hay sanidad. Pero no negamos, hermanos, los dolores, no negamos las enfermedades, no negamos que necesitamos. Y escúcheme bien lo que quiero decir. Porque nuestra oración como casa y como padres apostólicos es que en la casa, que en su casa, que en su cuerpo estén todos los profesionales que la iglesia necesita. Y llámese como se llame. No tengamos que ir a buscar afuera. No porque no reconozcamos, porque hay gente extraordinaria profesionalmente. Pero qué bueno es, por eso honramos tanto a los profesionales de la salud, de la educación y de tantas. En esta casa hay muchos profesionales. Y los bendecimos y los honramos por los ámbitos que tienen. Pero oramos para que esta generación que viene detrás, podríamos decir, vaya a otra velocidad. Y no quede tan frenada y tan trabada cuando empieza a encontrarse en los ámbitos de humanismo, porque eso vamos a tener siempre. Necesitamos preparar una generación que vaya a otra velocidad, que vaya a la velocidad divina. Necesitamos tener ingenieros, arquitectos, abogados, maestros, profesores, médicos, científicos, en la casa de Dios, para que cuando hay una necesidad, podamos correr, acudir a aquella persona que está capacitada, que se ha preparado. ¿Se puede entender? Porque nosotros muchas cosas las hemos reducido. El diablo es. Y la verdad es, hermanos, que el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y si nosotros no aprendemos a gestionar nuestra vida en todos los órdenes, desde esa perspectiva, con una mentalidad de reino, con una mentalidad de gobierno, con una mentalidad de justicia, de paz y de gozo, vamos a tener muchos retrasos. Pero no me quiero detener ahí. Entonces, decíle al que tenés al lado, el reino es salud integral. Y esto tiene que hacerse carne en nosotros. Reino es salud integral. Incluye lo emocional, lo físico, lo espiritual, incluye la familia, incluye la finanza, incluye lo laboral, incluye lo profesional. Salud integral. Decíselo de nuevo. Salud integral. Amén. ¿Sabe, hermanos, que el alma, yo no quiero entrar en ese tema porque hay profesionales para que hablaran de estos temas, pero el alma tiene huellas psíquicas. El alma tiene una memoria. Por eso, inclusive el apóstol, bueno, no me acuerdo si fue, Gaby, que hablaste creo que en el discipulado o en alguna reunión de domingo, no sé, hablábamos acerca de aprender a hablarle a nuestra alma y no dejar que el alma nos hable a nosotros. Porque cuando el alma nos empieza a hablar, hermano, podemos terminar, no sé, o en una de esas demasiado elevados, o puede ser que 10 minutos más tarde estés bajo la tierra, considerándote la peor basura que hay, la persona más incompetente. Y si yo no puedo entender que el alma tiene una memoria, hermanos, el alma tiene una memoria de nuestra genética, de nuestra vida, de la vida común, de la vida práctica, de la vida diaria. Y tu alma y la mía necesita ser confrontada, necesita ser llevada en obediencia a la palabra de Dios. Y no permitamos que ella hable. El salmista decía, alma mía, alaba Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuándo hacemos esta práctica, hermano? A ver, hagámonos la pregunta. Te levantás a la mañana y le hablás a tu alma y le decís, acordate que hay muchos beneficios, y es en Cristo, hermano. Y es un ejercicio espiritual. Así como hacemos ejercicio, bueno, deberíamos hacer un poco más, pero de ir al gimnasio, de caminata, de cerrar un poquito la boquita, ¿no es cierto?, y comer menos, y tantas otras cosas. ¿Cuánto más un ejercicio espiritual? ¿Qué valor le damos a lo eterno, hermanos? ¿Qué valor le damos a lo eterno? ¿Qué valor le damos en nuestros hogares? Entonces, cambiemos la predisposición de un alma que es engañada a lo que Dios habló, hermano. Tu alma no lo sabe. Nosotros hemos hablado en esta casa, me recuerdo hace años atrás, de recuperar la memoria eterna. Lo que el Padre habló, lo que Dios habló desde antes de que vos fueras concebido en el vientre de tu madre. Dios habló bien. Dios habló bien de vos y de mí. Dios habló bien de sus hijos, de lo que Él creó. Entonces, necesitamos, hermanos, que nuestra alma, que está tan engañada, que está tan llena de recuerdos, que procura permanentemente hablarnos, gobernarnos, amargarnos, frustrarnos, un alma que está enferma, engañada. ¿Qué necesita, hermanos? Necesita ser discipulada. Y nosotros el discipulado solo lo hemos reducido a una hora semanal, quincenal, donde me dan una palabra, donde oramos un rato, donde hacen alguna declaración y pim, pum, me voy a mi casa. Pero entender que el mayor discipulado no tiene que ver con esos ámbitos, que son importantísimos, sino aprender a discipular nuestra alma. El alma es un asunto de administración personal. Que nuestros pensamientos, hermanos, estén en él. No dejemos cabos sueltos, no dejemos cosas, no dejemos de confrontar los pensamientos recurrentes que tenemos. Esos pensamientos de frustración, de fracaso, esos pensamientos de rabia, de ira de acá, de allá, esos pensamientos de ir y hacer tal cosa, pensamientos recurrentes que no los estamos confrontando. Y no se están llevando a lugares bastante complicados. No dejes tu mente a la deriva. No dejemos la mente a la deriva. Nuestra mente necesita un freno, hermanos. Y necesitamos levantarnos con toda la autoridad que Dios nos ha delegado. Y sé que muchos de ustedes hacen un trabajo extraordinario y están en ámbitos de tanta hostilidad que solo, y lo declaro desde aquí, solo el Espíritu Santo permite que vos sigas de pie. Porque si no, ese ámbito ya te hubiera absorbido, ya te hubiera derrotado. Y es lo que intentan las tinieblas. Pero quiero avanzar un poquito más. Entonces, no dejemos. Cuando Jeremías, esa palabra que a mí me dio el Señor el domingo pasado, no el anterior, fueron halladas tus palabras, dice, yo las comí. Jeremías estaba en un momento, hermano de esos, viste, almático a full, enojado hasta con Dios. Señor, ¿qué pasa si todo lo que digo, que esto y que lo otro? Y Dios lo confronta, ¿no? Pero de repente, en medio de todo eso, él recibe esta palabra. Señor, fueron, porque hasta había, hasta decía, pero maldigo el día que nací. Y dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras fueron por alegría y por gozo de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Y ahí Dios declara una palabra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo te he puesto por muro fortificado de bronce. Tremenda. Lea después Jeremías 15. Qué maravilloso, hermanos, saber que esa palabra profética de tantísimos años atrás tiene vigencia en Cristo. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque él te ha puesto por muro fortificado de bronce. Amados, no cambiarán las naciones si antes no cambiamos nosotros. Somos una iglesia que hablamos de naciones, comemos naciones, soñamos naciones, predicamos naciones, profetizamos naciones, enviamos a las naciones. Usted no crea que algo va a cambiar afuera si antes no cambió dentro mío. Y puede sonar muy fuerte esto, pero eso es una realidad. Yo no puedo cambiar nada afuera que antes no haya cambiado en mí. Entonces, la transformación de las naciones, decíle al que tenés al lado, la transformación de las naciones comienza en las casas. Primero en esta casa, primero aquí, y por consiguiente en la casa físicamente hablando, donde vivimos, donde moramos. Esa es la transformación más grande que viene. Amados, la evangelización más grande que viene para estos días es dentro de las casas. Si hay algo, y muchos padres están aquí, y no se sientan ni ofendidos ni agredidos, sino consolados por el espíritu. Porque el desafío más grande que vas a tener, papá, mamá, abuelo, en estos días, es predicar el evangelio dentro de tu casa. Es una generación que quedó perdida, podríamos decir, que quedó frustrada, frustrada, que quedó estancada. Y creo que la palabra profética, lo que la casa aporta, los ámbitos que se están creando, precisamente tiene que ver con eso. Entonces, si un padre, hermano, o una madre, no deja a sus hijos aumentados en la verdad, no tiene propósito en la tierra. Y esto es una ofensa, ¿no? Si lo lee desde lo natural. Podemos tener 10 hijos, pueden ser los mejores profesionales, los mejores empresarios, pueden ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y no estamos hablando de familia ideal como modelo humano. Porque no existe la familia ideal, hermano. Lo que existe es un diseño eterno que es perfecto. Porque la familia es un diseño de Dios. Cuando Dios ve tu familia y la mía, su familia, Él ve a su hijo y la iglesia. Ese es el propósito de tu familia. No es que me enamoré de fulano, me caso con Sultano, tengo hijo, no funciona, me caso con otro, me voy para acá, me voy para allá. El diseño de familia es perfecto y eterno. Y sí funciona. Si no ha funcionado hasta ahora, es por desconocimiento, hermanos. Es por haber creído que las cosas se hacían conforme a los gustos, conforme a lo que nos parecía, conforme a nuestro sentido, conforme a la imaginación de nuestra mente. Entonces, entonces, hermano, pensando en la iglesia que va a cambiar y a reformar las cosas, desde la mente de Cristo, quiero que usted entienda bien esto, desde la mente de Cristo, es que entendemos que los enemigos lo que van a tratar es de entrar a tu casa, hermano. No a la de afuera. Porque nosotros siempre hemos visto demonios por todos lados. ¿Sabe qué? Nunca discernimos cuando las tinieblas quisieron entrar a nuestras casas. Y muchas veces, por falta de compromiso y responsabilidad y de no tener una lectura correcta, las tinieblas entraron. O por desconocimiento o porque le dimos el permiso. Pero desde la mente de Cristo es que leemos y entendemos, hermano. Y esto ha llevado mucho tiempo para llegar a este entendimiento. La palabra siempre ha sido clara, pero no lo entendíamos así. Porque siempre vimos a los enemigos afuera. Siempre vimos que la tierra que había que conquistar era afuera. Pero en realidad, las tinieblas lo que están apuntando y lo que están intentando es entrar a tu casa. A tu familia. Y si no lo leemos desde la mente, hermanos, hay muchas casas con grandes problemas, con grandes conflictos en este tiempo. Entonces vamos a hacernos responsables y vamos a trabajar juntos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ¿por qué los problemas, las divisiones, hermanos, no pueden llegar a una iglesia? Y acá me quiero detener. Si antes no entraron en una casa. Entonces, yo quiero hablar un poco como madre de cuatro hijos, como abuela de siete nietos, como profeta, que esta casa me reconoce, y las naciones donde vamos. Hagamos un trabajo responsable, hermanos. No le dejemos al liderazgo de la iglesia la responsabilidad de nuestros hijos. Ningún pastor va a cambiar tu hijo ni mis hijos. Ningún líder de la congregación, ni de esta ni de ninguna, va a cambiar, va a modificar, va a moldear el carácter de algo que se te ha dado la responsabilidad a vos y a mí. Por eso yo les dije al principio, es una palabra que hay que pesar y hay que digerirla. Que nosotros podamos hacer la lectura correcta. Hermanos, los problemas no vienen primero a la iglesia. Los problemas entran primero en una casa y por consiguiente se trasladan a la iglesia, a la congregación, podríamos decir, porque la iglesia también es tu casa. Entonces, nosotros siempre vimos a la iglesia como un tema de familia. ¿No es cierto? O la familia como un tema de la iglesia. Y en realidad es al revés. La iglesia, la familia es iglesia, hermanos. Si no lo vemos desde esa perspectiva, si usted no asume, y yo, y yo, no asumo la responsabilidad que tenemos en estos días, hagamos los ajustes que sean necesarios. Jesús se apareció y dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y sopló y vino el Espíritu Santo. ¿Qué es de la vida del Espíritu, hermanos? El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para discernir, para leer, para detectar, empezar a orar, a interceder por tus hijos, a declarar la palabra, a descubrir en el Espíritu qué es lo que Dios habló de tus hijos. Porque a veces la realidad, entre lo que vos estás viendo y lo que Dios habló, hay un abismo, podríamos decir, ¿no? Pero lo importante es que como padres generacionales podamos realmente leer y entender. Entonces, si no leemos esto, si no entendemos que aún tenemos mucha tierra por conquistar, hermanos, nosotros trabajamos en nuestra alma, somos procesados, pero también somos consolados por el Espíritu Santo, como le decía, a través de las tribulaciones. Para que Cristo madure en nuestro interior. Hermanos, hacer un discípulo es importante cuando hablamos de casa, pero es por encarnación y no por información. Nosotros tenemos que formar los discípulos por encarnación dentro de nuestra casa. Que cuando los discípulos lleguen a la congregación, tu niño, tu adolescente, tu joven, tu hijo maduro, lo que sea, ya sean discípulos encarnados en Cristo. Que la vida de Cristo esté encarnada en ellos, hermanos. Somos discípulos cuando encarnamos a Cristo en nuestra vida, si no, no lo somos. Si no, es una hermosa reunión que nos entretiene, nos hace bien salir de contento del discípulo. O recontra enojado porque el líder me dio por todos lados. No, no, no. No tiene nada que ver con eso. Es realmente, hermanos, somos discípulos cuando encarnamos a Cristo en nuestra vida. Somos portadores de su vida y aportamos a esta sociedad desde esa perspectiva. Vos podrás tener un buen título, una buena profesión, podrás tener finanzas o no tenerlas. ¿No es cierto? Y a veces creemos que es desde allí que aportamos. Es desde lo que yo sé, desde mis capacidades, hasta que no quememos los libros, hasta que no conquistemos la tierra de los libros, como vimos el domingo pasado, ¿no es cierto? Hasta que no conquistemos ciertos territorios en nuestro interior, que lo único que están siendo es un estorbo, un retraso para el avance del Evangelio, vamos a seguir enredados. Entonces, levantémonos, hermanos, en este día. Somos portadores de su vida y aportamos a esta sociedad. ¿Qué aportamos? Aportamos la cuota de luz y de sal que cada uno tenemos. Eso estamos aportando. Ni siquiera aportamos un discurso. Hermanos, no todos tendrán la oportunidad de estar parados en un púlpito. Aportamos la cuota de sal y de luz, la vida de Cristo que tenemos en nosotros, lo que se nos ha revelado, lo que se nos ha encarnado. Eso es lo que aportamos a esta sociedad. Y eso es lo que ha mantenido hasta ahora. En un ambiente de hostilidad, en un ambiente, hermanos, de tremenda oscuridad, un ambiente donde todo está podrido, podríamos decir, cuando vos y yo entramos, cuando vos y yo nos movemos en ciertos ámbitos de hostilidad, aportamos la cuota de sal y de luz que cada uno tiene. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Tan más serios, hermanos, que no sé qué. Entonces, el reino de Dios es poder y autoridad, hermanos, pero eso antes comienza internamente en un alma que aprende a obedecer y se somete a la voluntad eterna del Padre. Quiero avanzar un poquito y ya ir cerrando porque tenemos la cena del Señor. ¿Para qué administramos, hermanos? ¿Y cómo lo hacemos? Toda esta gestión, todo lo que estamos hablando hasta ahora. ¿Para qué lo administramos? ¿Administramos saludablemente para el avance del Evangelio? Recuerde cómo empezamos. El reino es salud integral. Entonces, todo lo que administramos, en todos los ámbitos que nos movemos, hay salud. Aunque el cuerpo te duela, ¿no es cierto, Tito? ¿No? Duele mucho, ¿no? Y tiene que pasar por otra cirugía el pastor, así que oren por él. Y tantos otros hermanos. ¿No es cierto, Egle? Gladys, ¿no? Y tantos. Claro, aunque el cuerpo físicamente duela, pero nosotros lo que administramos es salud, hermanos. Salud integral. Y donde vamos, lo aportamos a este sistema, a esta sociedad. ¿Qué se requiere, amados, para funcionar correctamente y que permanezca en el tiempo como legado y testimonio para las próximas generaciones? Porque ese es el desafío. Porque ese es el desafío. ¿Qué se requiere? ¿Qué legado? ¿Qué testimonio le dejamos a las próximas generaciones, hermanos? A las que vienen detrás nuestro. A los que vendrán. ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el testimonio? ¿Una iglesia abandónica? ¿Una iglesia enojada, ofendida? ¿Una generación de gente ofendida? ¿Un alma ofendida, entristecida, frustrado, fracasados? ¿Viendo que los otros son mejores o realmente el testimonio que vamos a dejar en este tiempo es de una generación que estará lista y caminará a otra velocidad? Porque como padres espirituales nos tomamos el trabajo, la responsabilidad, el compromiso de facilitar en el buen sentido de la palabra. Y de crear los ámbitos correctos para que esa generación que viene acá, estamos llenos. Y toda una generación que hay fuera, hermanos. ¿Qué legado? Es una pregunta. Porque hay muchos padres que se ocupan de dejarle la casa, el terreno, la profesión. Todo eso está bien. Pero eso es añadidura. No pongas el enfoque en lo incorrecto. Ponen el enfoque en el reino y su justicia porque las añadiduras vendrán. Entonces, como padres generacionales, levantémonos en este tiempo. La vida solo, hermanos, solo la vida del Espíritu Santo en nosotros. Guiándonos, enseñándonos, haciéndonos recordar, dándonos la fuerza para que este evangelio, para que la vida de Cristo, para que la sal y la luz que vos portás para esta sociedad realmente sea vista y sea expresada. Amados, si esto recae en personas crucificadas, es posible. Solo es posible si estamos muertos. Porque todo este discurso es para terminar diciendo esto. Que tu vida y la mía en realidad no existen. Lo que existe es él. Y si usted puede entender en su espíritu hoy esto, realmente vamos a alcanzar, hermanos. Es un tiempo de avance de la palabra. Es un tiempo de evangelizar. Es un tiempo de salar. Es un tiempo de alumbrar. Es un tiempo de llevar este reino inconmovible hasta el último rincón de la tierra. Que esta sea nuestra realidad. Quiero ir cerrando aquí. Tendría muchísimo más para hablar. Pero la participación del Espíritu Santo en esta gestión, administración, nos garantiza, hermanos, que no habrá errores. Su trabajo es perfecto. El margen de error solo es en aquello que no estamos dispuestos a someter. Es una garantía que tenemos. En Cristo somos saludables. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Por si fuera poco, el Señor nos dejó al Espíritu Santo, la persona maravillosa del Espíritu Santo, para enseñarnos, para guiarnos, para acompañarnos, para llevarnos adelante, hermanos, en todo. Entonces, realmente, el único margen de error solo está en aquello que no estamos dispuestos a someter. Creo que cada uno de nosotros, nadie va a pasar ahora para medirte. Esto es algo personal. ¿Cuál ha sido nuestro, cuán grande ha sido nuestro margen de error, hermanos, para que el Evangelio no lo haya llenado todo? ¿Cuán grande ha sido nuestro margen de desobediencia, podríamos decir? De falta de rendirnos, de falta de creer realmente a la palabra, de estar muertos y resucitados en él. Ese es el único margen de error. Después de eso, no hay. No hay error. Por eso, tengamos cuidado las palabras que pronunciamos, hermanos. Jesús y toda la iglesia dependieron del Espíritu Santo. Y muchas veces, nosotros en estos días, solo le pedimos al Espíritu Santo lo que nosotros queremos hacer. Entonces, vamos a revisar hasta nuestras oraciones. Amén. Basados en esta realidad. Yo te dije que esta era una palabra para pesarla. Y una palabra para trabajarla. No solo en el discipulado, que lo hacemos siempre, sino de manera muy personal. Cada uno de nosotros. ¿Cuál ha sido el margen de error dentro de nuestros hogares? ¿Cuál ha sido el margen de error dentro de mi ser interior? ¿Qué es lo que no sometí todavía de mi alma? ¿Cuál es el pensamiento en mi mente que termina siendo siempre el estorbo para que no haya avance de la verdad en mi casa? Para que no se vea el crecimiento de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos. Y no es un alcahuete, ¿eh? Es una persona divina. Porque no lo anda diciendo al vecino, a la vecina, al compañero. Es algo personal. Pero démosle el lugar. Amén. Démosle el lugar. Creo que son días de mucha precisión. Quiero ir cerrando acá, hermanos. Estamos para administrar problemas de naciones. Sepamos entonces resolver rápidamente los problemas domésticos. Hace una semana atrás, el día, era el viernes de discipulado. Nosotros tenemos el discipulado y somos más de 40 pastores y líderes de la casa, no solo de aquí, sino de toda la región. Y oí claramente, hermanos, estaba orando. Este para mí ha sido un año muy especial en cuanto a sueños, a visiones muy fuertes que he tenido, que han conmovido mi espíritu y todavía siguen trabajando. Pero yo oí claramente la voz, canal de Panamá. Dije, ¿qué? Y comencé a interiorizarme. Y quiero, no voy a usar, yo doy gracias a Dios porque José siempre, él provee muchas cosas, recursos. Y él le hizo un escrito maravilloso cuando yo dije esto, pero no voy a usar todo eso, José, porque predico hasta mañana. Así que, pero sí quiero ponerlo en este día. El canal de Panamá cumple una función única a nivel mundial. Y después usted vaya a su casa y googlee, y se va a dar cuenta que es algo maravilloso. El canal de Panamá une dos océanos, el océano Atlántico con el océano Pacífico. ¿Sabe cuántos kilómetros tenían que hacer los barcos antes del canal de Panamá? Más de 15.000 para rodear todo, toda Sudamérica. ¿Sabe cuántos kilómetros tiene el canal de Panamá? 65. Barcos de gran porte, hermano. Quiero cerrar con esto y que usted vaya pensando en qué voy a terminar. Barcos cargados. Algunos de los barcos que pasan por el canal de Panamá pueden llevar más de 20.000 contenedores a todo el mundo. ¿Sabe qué está hecho? Llevo muchos años. Una ingeniería, un nivel de ingeniería impresionante. Impresionante. Hubo cosas que funcionaron, que después dejaron de funcionar. Hoy funciona perfectamente. Pero el canal de Panamá tiene una particularidad. Es un espacio muy reducido. Y para que pasen los barcos de gran porte, y no pierdan tiempo dando la vuelta de 15.000 kilómetros y hacerlo en 65 kilómetros, que lleva entre 8 y 10 horas cada barco, tiene una particularidad. Que está tan bien hecho todo eso, después usted investigue, que se eleva el nivel del agua a más de 25 metros. Entre 20, 25, 26 metros. Para que estos barcos puedan pasar cargados, totalmente cargados, abarrotados de cosas para las naciones, sin perder absolutamente nada en el camino. ¿Qué quiero decirte en esta noche? Yo te invito a que te pongas de pie si quieren venir los músicos. Yo creo, amados, que somos esa generación de barcos cargados con riquezas inescrutables. Pero ¿sabe qué? Por falta de precisión, por falta de pericia, por falta de compromiso, por falta de entrega, por falta de responsabilidad, por no haber querido revisar, porque una y otra vez intuimos que algo no estaba bien, discerníamos que había algunas cosas que no estaban del todo bien dentro de la casa, en los hijos, en el matrimonio, en la finanza, en la profesión, en la universidad. Pero por no tomarnos el tiempo, hermanos, un gran cargamento se fue perdiendo en el camino. Pero yo creo que esta casa, y esto lo quiero declarar proféticamente, está tomando una nueva velocidad. Y esto, hermanos, lo digo con mucho temor y temblor, porque esto nos incluye a todos. Estamos yendo a una velocidad, a la velocidad y al ritmo de Dios, hermanos. Y esto incluye una obra de ingeniería. Por eso quiero animarte en esta noche. Honremos y reconozcamos las gracias ministeriales de la casa. Como padres, físicamente vamos a estar ausentes por más de un mes, pero esta casa no queda sola. En esta casa hay hombres y mujeres, hay familias entrenadas, sembradas. Hermanos, hay movimientos en tu vida y en la mía que requieren precisión. Hay muchas cosas que las hicimos así impulsivamente. Tomamos decisiones que son asuntos de vida y las tomamos presionados por una circunstancia pasajera que no fue ni más ni menos que un estorbo que vino precisamente para desenfocarnos y hacer exactamente lo contrario a lo que Dios quería que hiciéramos. Amados, las naciones están abiertas. Y cuando hablamos de naciones, borramos ese mapa maravilloso que tenemos ahí, ese planiferio. Pero no nos vayamos tan lejos. No pensemos, bendecimos, oramos por África. Usted sabe que estamos comprometidos con muchas naciones, estamos comprometidos hasta las tuétanos ahora con España, Noruega y todo lo que estamos haciendo. Pero no nos vayamos tan allá, porque a veces el irnos tan allá nos emociona, ¿no es cierto? Y un arranque de emoción así. Y no les voy a hablar de ofrenda, hermano, ni de generosidad, porque esto es por testimonio del Espíritu. Pero a veces es más fácil dar un billete que dar la vida. A veces es más fácil dar una ofrenda que tomar un tiempo para orar. A veces es más fácil poner una penitencia y decirle a los hijos, no vas a ir porque no vas a ir, y no ponernos a explicar. ¿Cuáles son los riesgos que esta generación tiene, hermanos? Nosotros oramos mucho por los padres de esta casa, por los padres generacionales, por los sacerdotes de la casa. ¿Sabe lo que hace un sacerdote? Acorta distancias entre Dios y los hombres. Los sacerdotes en su hogar acortan las distancias. De la misma manera, bueno, no de la misma manera, porque esto es una manera física, que 15.000 kilómetros fueron reducidos a solo 65, por una obra de ingeniería maestra, por una inversión de vidas, de tiempo, de dinero, de sabiduría, de conocimiento, para que los continentes se comuniquen más rápidamente, para que los cargamentos lleguen más rápido. ¿Qué es lo que tenemos que agilizar nosotros, hermanos? ¿Qué gestión tenemos que hacer que el Espíritu Santo nos abra los ojos del entendimiento?